El toque de queda fue sentenciado con cárcel para un ciudadano de la provincia de Los Ríos. A la par, nueve personas más esperan la audiencia de formulación de cargos por salir a la calle durante la medida. Nuestro corresponsal en esa provincia, Marlon Melo, nos informa además que las autoridades mantienen operativos de control para evitar el incumplimiento. Estamos en el toque de queda. Cristófer M. fue la primera persona en el país en ser sentenciada por incumplir las restricciones de circulación determinadas en el decreto del estado de excepción, informó la fiscalía del Ecuador. En la audiencia de formulación de cargos tiene cuatro meses y se le aplicó un procedimiento abreviado en las cuales deberá él cumplirla de acuerdo a lo que indica los entes de justicia. El gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, decidió poner el ejemplo y trabajar desde casa para evitar la propagación del COVID-19. Desde ahí reporta que otros nueve casos están a la espera de la audiencia por incumplir el toque de queda. En la provincia de Los Ríos existen 35 puntos donde se realizan operativos de control como este. Aquí elementos de la Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador y Fuerzas Armadas verifican que no se incumpla la medida de restricción vehicular. Allí el vigilante José Lascano, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, dice que la mayoría de los infractores argumenta desconocimiento. En este caso se les está haciendo una citación por el artículo 387 con el decreto ejecutivo número 1017. Sobre la propuesta de varios alcaldes del territorio fluminense de ampliar el horario de restricción en esa zona, el gobernador informó que aún no existe ninguna disposición del COE Nacional. Hasta el momento el toque de queda se mantiene de acuerdo a lo que indica el estado de sección a las 21 horas y termina a las 5 de la mañana. Por otro lado, en Los Ríos hay 154 personas en aislamiento por contacto con pacientes que dieron positivo al coronavirus.